Y cualquier persona de un nivel, de un calibre, de una experiencia que quiera tomar las riendas tiene que tener la autonomía para manejar la Masi en Honduras. Es decir, tiene que tener ya un manejo del presupuesto, una toma de decisión sobre el equipo que va a tener y que no tenga la injerencia de un secretario general que lo menos que quiere es que salga adelante la Masi. Y acordémonos de su rol, es un rol de acompañamiento, su rol de fortalecimiento. Eso ha sido el trabajo. Es importante que las instituciones también y los liderazgos de esas instituciones se dejen ayudar también.